Vámonos Vámonos Música Cuando ya no sirven las palabras Cuando se ha rajado la ilusión Me emborracho con whisky barato A ver si me escuece el corazón Quiero ser tan duro como el hierro Pero me derrito con tu olor Quise hacer un cielo en el infierno A ver si acertaba por error Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Cada cual que siga su camino Cada cual que baile su canción Tu destino dices ya está escrito El mío tengo que escribirlo yo Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría De tu calor, de vida mía, de te quiero tanto Al final de todo lo que me quedo Es la canción que estoy cantando Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Y de tu cariño, de tu alegría Y de tu cariño, de tu cariño Y de tu cariño, de tu cariño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!